Mi dulce Sila Solo quiera Sila, no le importa a nadie más Cuando Sila está junto a mí, yo me siento feliz Pues solo Sila sabe comprender mi forma de sentir Sila, mi muñeca pequeña y atractiva, es siempre mi obsesión Ella sabe bien que busco su cariño, sabe que es mi amor Mi dulce Sila pequeña y atractiva, con ojos color de mar Tan guapa Sila que nada en esta vida se me puede comparar Nunca conocí chica igual que Sila, mi amor siempre será Mi corazón solo quiera Sila, no le importa a nadie más Cuando Sila está junto a mí, yo me siento feliz Pues solo Sila sabe comprender, mi forma de sentir Sila, mi muñeca pequeña y atractiva, es siempre mi obsesión Ella sabe bien que busco su cariño, sabe que es mi gran amor Sabe que es mi gran amor Gracias por ver el video